Cuando hace la operación Batista, especialmente para la situación que se presenta aquí en Venezuela. Él dice que la hagamos para que sea una solución a lo que pasa aquí. Sea la que sea la solución, pero que se manifieste para allá. El poco está más tiempo y está bien eso mismo siempre, que lo que está sucediendo aquí, se corta de aquí. Entonces, vamos a enfocar todos estos elementos del fuego violento. ¿Quién es el honor Batista acá? ¿Quién es el honor Batista? Venemos a la Batista como la espada de la que se requiere. En la parte donde... ¿Dónde Cruz lo llama violeta, por favor? Ahí, ahí, de atrás. Ahí podemos ver un ácumos, ¿no? Vamos a conectar a liberar la energía de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Así que, aunque lo tenga Batista no importa, igualito. O sea, la compara como la espada de la que se requiere. ¿Ven a ver, por favor? También... ¿Fácil? Sí. También en la espada que se requiere, también igualmente. De izquierda a derecha y de abajo del río abajo. Bueno... Está... Y... También en la parte donde dice... Océanos, por favor. Ahí podemos visualizar, viendo a Venezuela que encuentran puro fuego violeta. Vamos a visualizar cómo ese océano supera esas colas, esa escasez, esa zona que hay en vacíos, esas peleas políticas, esas discusiones. Entonces, en ese momento... 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 Que acabemos con fuerza, con poder, con invocación... Y con mucho amor... Para que toda apariencia se solucionara. Desde el sabor de aidos corazones, y seamos en la armadilla que fueron a poderosa presencia de Dios que yo como yo, y del planeta Violeta, convocamos al amadísimo Maestro Sánchez Mén, la Santa Matista, y todos los seres que quieran de tres jornadas Violeta, para que vengan, 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 y todos en posesión, mando y comando de esta operación amatista, y en esa situación, con la llama Violeta transformadora, y mañana los necesarios corazones de la matista, recibiendo el orden, cumpliendo el plan divino de la tierra, de recuperación y ascensión a la luz de Dios en una falla, siendo ahora la santa estrella de la libertad. Amados Maestro Sánchez Mén, Rey de la Edad Dorada, ante el trono, con el Dios de la libertad, en el grito de corazón, asumiendo y decretando que sólo tú nos dueñas en libertad, con tu corona de cruce de maita, que es nuestra máxima seguridad y protección, tú nos proteges y cubres con la libertad educada de luz violenta, tú nos divides y cubres con la libertad educativa, tu corazón de amatista, y amor compasivo, y lucha, con pereza, protege nuestras vidas y las de toda la humanidad. Amados Maestro Sánchez Mén, que amo, que invoco, que al amo, camina a través de nosotros, oh malo embajador de la luz, que enciende tu fuego violeta, antorcha de liberación, protege esta operación amatista, y dale tu fuerza, potenciándola con el poder de mil soles, protegiéndola con sus cuatro puntos cardinales, hasta el confín del universo, por arriba, por abajo, y más abajo, alrededor, más allá de nunca más, y de que tengo a toda apariencia de guerra, atentado a un terrorismo en el mundo, te borro, te borro, te borro, disuélvete, 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 consúmete, 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 tú no tienes poder, yo soy aquí y ahora, todos los poderes transmutadores, protetores y de amor compasivo de la llama violeta, envolviendo de a mí, a mis familiares, amigos, truco espiritual, de este país, continente, esta situación, y todo el mundo, haciéndonos invisibles, e irresistiblemente invencibles, disuélvete, toda energía siesta, y el plan de paz, porque se oponga al plan divino, protección, y el plan de paz, felicidad, belleza, paz, armonía, perdón y amor compasivo, que Dios desea, para todos los seres humanos, sobre la tierra, yo soy la presencia de la amada santa matrista, de la amada violeta, convirtiéndose en la amada violeta, porque va a la hora de los pies, haciendo, convirtiéndose, de la amada violeta, y de la amada violeta, transmutadora, libertadora, protectora, y consumidora, que se expande, inunda, cubre y repasa este lugar, saliendo por las paredes, inundando y completando todos los territorios, el pagamiento se comportó de mi torno, hasta para entrar, cumplir y repasar este país, y más allá de Concepción a Cuba, rodeando el planeta entero, y recorriendo a la tierra, su frío y mi plan, Pizarra siguiente le llama violeta libertadora, ven, 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 Pizarra siguiente le llama violeta libertadora, rodea, 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 en fuerte, en fuerte, en fuerte. O sea, de la amada de fuego violeta, inunda, 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 bañen, 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 sumergan, 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 disuelvan, 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 toda situación disuadante, yo soy un vehículo puro, perfecto y divino, y la llama violeta transmutadora, en el amor con vacío y expansión, o sea, no te llama violeta transmutadora, solucionadora, liberadora, perdonadora, inunda, inunda, bañen, 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 sumergan, sumergan, disuelvan, 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 diluyan, 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 rodas, hojas, energía siniestra, maldad, malentado, inconsciación de pasta. Yo soy la cruz de la mano del maestro Sáñez Rey, tú te llama violeta, porque protección, salvación, liberación, estimula, activismo, viable, de luz en expansión, tú eres Dios, vida, amor, y el poder del rey de tu cuerpo que pueda, porque a nuestra cruz, luz, le llama violeta, bendice, proténdeme, defiende, encuérdeme, Transmucca, no soy aceptado, consumiendo y expandiendo esta bendición de la cruz se llama, me deja en mí, en toda la humanidad y en cualquier situación, eternamente, como solidamente, en nombre del Maestro Sánchez, ven. La presencia de Dios los son, de frente a Cristo, y ahora con el poder de la impunible espada de fuego violeta, consumidor de la gran pesadilla y su corte de amén, de fuego violeta de la Santa Batista para que vengan, vengan bien, que me encuentran sin ser en este lugar, toda persona y toda tierra. Amada a la gran pesadilla, en el nombre de la divina presencia de Dios los son, todo en mi mano, tu espada de llama violeta, espada de la gran pesadilla, corta, 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 libera, 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 aliquila, 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 aliquila. Exorciza, 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 con cura, con cura, con cura. todas las apariencias negativas a vivir ahora y por siempre en ti y en todo el mundo les voy a dar todos mi amor y mi perdón que sea yo siempre el perdón es el perdón lo que hay que dar que así sea por toda la eternidad hasta que la tierra sea la santa estrella de la libertad la santa estrella de la libertad los sueños Torcha y tu violeta trabajando en mi lado por mi y por la bandera Torcha y violeta, rodea, rodea, rodea envuelve, envuelve, envuelve flamea, flamea, flamea botea, botea, botea rodea, rodea, rodea liberta, liberta, liberta quema, quema, quema mi ser en este lugar toda la persona y toda la tierra y toda la negatividad aquí y ahora y por siempre eternamente amén yo soy el poder atorpeador y consumidor del planeta y un poder atorpeador a donde ancho y introduzco el territorio para que consuma y si suena guiar a desaparecer para siempre toda imperfección, odio, indivisión, atentado, anarquía, caos en este planeta y la negatividad en este planeta y la negatividad poderosos y poder del planeta y el planeta son soles y perdón del amor compasivo de Dios aquí y ahora en esta nación planeta de luz violeta absorbe, absorbe, absorbe consume, consume, consume llévate, llévate, llévate repite toda la tierra toda la negatividad y van a desaparecer para siempre yo soy el canto, el canto, el canto con el poder de mis hombres en esta nación las naciones del maestro Sánchez V la Santa Matista el Pilar de la Mabeleta el océano de luz violeta la cruz de llama violeta la espada de arcángel Sánchez la torcha de la diosa de la libertad y el planeta de llama violeta y el fin de toda la humanidad hagan desaparecer para siempre cualquier situación importante para que no resuciten nunca más eternamente amén, amén y amén amén